El pasado enero, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conduceft, detectó un incremento de 4.6% en las reclamaciones contra instituciones financieras y bancarias. En total, realizó 130.443 acciones de defensa, de las cuales 19.821 fueron reclamaciones, 4.5% más que en 2015. Del total de reclamaciones, el 61% fue en contra de instituciones de banca múltiple. A estas le siguieron las de seguro con el 14% y enseguida los AFOMES y las instituciones de seguro. Los estados con más reclamaciones fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León. Con información de Alberto Martínez, Noticieros Televisa.